Los vecinos del residencial Monte Alegre, Lotificación Arizona, aprovecharon la atención del primer martes del mes para exponer avances en esa comunidad generaleña ante el Consejo Municipal, exposición que dejó varias opiniones. Hicimos solicitud y hemos coordinado con ellos, trabajamos en conjunto y ya hay postes. Cuando son trámites y gestiones que usualmente el ICE no atiende solamente Pérez de León, como lo atiende una municipalidad. El ICE atiende todo el país y aún así ellos han gestionado y han trabajado, parece que es lo que hace falta en la municipalidad, que trabajen para que se logre lo que se tiene que hacer. Con respecto a esta calle, vean la diferencia, las fotos de la izquierda fueron las que he proyectado anteriormente y esta foto de la derecha es la maquinaria que también nosotros pagamos para que hiciera limpieza. Porque la municipalidad, pese a que hay un recurso de amparo, una sentencia que ellos tienen que cumplir, estoy casi segura que están esperando a que sea el último día para ver si cumplen y si no nos vamos a ir a ver en el proceso que continúa. Porque nosotros somos quienes hemos ido a tocar las puertas y hemos recibido una buena respuesta de la gente que de verdad quiere ver el desarrollo para el cantón, como es la gente del ICE. Caso contrario, de la misma municipalidad que da vergüenza en realidad ver, y me gustaría y lo pregunto hoy, ¿podrían darnos la municipalidad o el consejo o quien sea un informe de los logros, de las cosas que ellos han hecho en un año, no en 25 años, no un proyecto de ley que tardó 25 años en convertirse en ley, no la instalación de la electricidad y del acueducto que tardó no sé cuántos años también en hacerse? Eso lo hemos logrado nosotros a partir de abril, que se pusieron las propiedades a nombre de nosotros y a partir de junio que nosotros iniciamos a hacer gestiones con otros entes. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son los logros de ustedes? Ya nosotros enseñamos los de nosotros. Con el abandono en el que han tenido a ustedes, simplemente por levantar la voz cuando tenían que hacerlo. Por ejemplo, imagínense que ya lleva la municipalidad más de 130 millones de colones aprobados en horas extra, solo para vías de comunicación, digamos, solo para caminos, y en esos 100 y resto de millones no hay un colón para ustedes. Entonces, son cosas feas, son cosas feas porque yo creo que sale a reducir la mala intención, la falta de voluntad política, lo negativo de la política actual en esta municipalidad. Bueno, por la perseverancia, el tesón de un grupo de vecinos que tomó su bandera, se puso la camiseta comunal y se puso a trabajar. Eso es muy bueno, eso es de admiración. Bueno, y la otra parte que es dolorosa, pues es que solitos, ¿verdad? No tienen el apoyo. Qué pena, a mí me da muchísima pena, de verdad. Yo, me da mucha pena que, con tanta cantidad de dinero que se distribuye en horas extras en la municipalidad y todo ese asunto, y que a ustedes no les haya tocado por ni media hora, eso a mí me da muchísima pena, pero bueno. De verdad que debe llamar la atención a la administración municipal y a este consejo. A este consejo que ha tenido oídos sordos e inclusive hasta te han dicho cosas cuando, o a la gente de ustedes cuando han venido aquí, pero no es de apoyo. Yo creo que esa comunidad y ese comité se merecen un aplauso, pero no la administración municipal ni este consejo. Los cinco regidores de la unidad que le han dado la espalda al comité y a esa comunidad en general. Y yo creo que eso tiene que llamar la atención de los vecinos de este cantón. En un mes, ese cantón tiene que decidir si sigue el mismo rumbo, oscuro, decadente, cuestionable, con ocho o diez demandas, denuncias, y tengo todas, y cada uno de ellos, y si quieren números de expedientes, se los doy. Y entonces, cuando ha pasado tantas cosas aquí, es una vergüenza. ¿Cómo la gente de ese cantón debe de verdad abrir los ojos y decidir qué es lo que quiere, si un poco más de lo mismo, o un cambio hacia la decencia y a la ética? A uno le duele, porque yo no he escuchado que el residencial Monte Alegre sea de otro cantón, es de Pérez Celedón, y le corresponde a esta municipalidad asumir también. A veces como que nos sectorizamos y algunos sectores sí y otros no, esa es la parte dolorosa. Pero la primera sesión municipal de 2024 también estuvo marcada por frases fuertes. Y me parece sorprendente la falta de respeto, por Dios, que las personas de aquí, no sé si son los síndicos, espero si en algún momento llega a ser síndica, no tener una falta de respeto de estar interrumpiendo lo que la otra persona viene y dice, si tienen el gusto de hablar, pues se les cede el micrófono un momentito, y que hablen y expresen todo lo que tienen, pero me parece súper de mala educación, que no tiene nada que ver con ir a un colegio o una universidad, porque el otro día don Hans dijo que él tenía licenciatura, pues yo también, todos. Bueno, hay varios que tienen, pero la cuestión del respeto es algo que no tiene que ver con un título académico, y me parece que aquí eso falta mucho. Entonces, sí es demasiado agobiante ver cómo las personas hablan cuando otra persona está hablando, me parece que no se debería hacer, en realidad. El circo continúa en tanto la gente le siga aplaudiendo a los payasos. Vienen las elecciones municipales, buenas noches, mi nombre es Leonel Montes y pertenezco al proyecto Montalegre. No sé si esta frase que tiene alguna relación metafórica, la van a publicar los medios de prensa de acá de Pérez Celedón, porque a veces como que se trata de maquillar la mala administración, o las malas administraciones que hay en Pérez Celedón. Una comunidad de gente honrada, humilde, honesta y trabajadora, verdad, pero a veces como que nos confundimos, a ver si estamos en la Carpio o estamos en Pérez Celedón. ¿Qué es lo que tenemos que decir? No sé, ¿por qué lo toma personal? ¿Por qué lo toma personal, compañero? ¿Por qué lo toma personal? ¿Por qué lo toma personal? No, no, o sea, el que le cae el guante, que se lo plante. ¿Me entiendes? No es mi problema. ¿Por qué le duelen tanto? ¿Será que estoy diciendo mentiras? ¿O será que estoy diciendo verdades? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Vamos a brindar un informe. ¿Usted se atrevería a dar un informe y un balance de la situación, de los logros de nosotros y los logros de la municipalidad? ¿Usted podría dame eso? Le estoy preguntando, ¿me lo podría dar? ¿Sí o no? Yo no sé qué es usted, señor. No sé qué es usted. Pero desgraciadamente a veces cuando se habla, hay dos personas que le pueden decir la verdad a otra. Un amigo y un enemigo. Tómenlo como ustedes les dé la gana. Pero yo tengo que hablar. Y aquí, como decía Alberto Cañas, repito, tenemos derecho al verdeo. Y el que no le guste, el que no le guste, la puerta está abierta. El que no le guste, la puerta está abierta. Señor, le voy a decir que el reglamento dice que la falta de respeto de cualquier persona que venga aquí... Le estoy hablando, no estoy enojado, solamente le estoy poniendo emoción a lo que estoy hablando. Póngale respeto. ¡Respeten mis 10 minutos! ¡Respeten! ¡Vamos a ir! Estoy golpeando la mesa, no estoy golpeando a ninguno de ustedes. La puerta está ahí, vámonos para afuera. ¿Qué cree usted que estaba pidiendo ese muchacho con decirle a los señores regidores que están aquí que la puerta está abierta, vamos para afuera, si no es más allá de irse a dar a los puños? ¿Cuál es el respeto que usted cree que está haciendo don Leonel Dacia a los regidores que están aquí? Pero usted a él sí le da y lo aplaude. Pero yo voy a ser honesto, don Hans, a usted le ha faltado control de ese consejo, y no es hoy. Y se lo digo con toda sinceridad y respeto. Desde hace mucho tiempo, a usted le ha faltado poner orden a ese consejo y no permitir las cosas que aquí han pasado. Pero también hay que hacer un examen de uno mismo, inclusive, porque para tener credibilidad y autoridad, no solo basta con el hábito, no es solo hay que ser monje, también el hábito lo distingue a uno. Y para eso, uno tiene que tener probabilidad y transparencia, con toda sinceridad. Y yo creo que aquí, no solo hoy, ha fallado eso. Ya ha fallado otras veces, con todo respeto, y lo llamo al orden, porque usted tiene que ser autoridad y tiene que dar ejemplo, pero tiene que ser ejemplo para eso. Yo quiero llamar al señor presidente al orden, porque aquí, por lo menos, aquí han venido a traer temas de colación, que inclusive me afectan a mí, y me han tirado duro aquí, y yo nunca he abierto la boca para dirigirme a ninguno de ustedes, solo cuando me toca la palabra. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, cuando una persona habla, hacemos silencio. No quieren que el señor se moleste, pero sí le dicen ahí de todo. Yo creo que esa doble moral es muy común en este consejo. Así fue la primera sesión municipal de este año, aquí en Pérez Celedón.